noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página triple w punto la lupa araucana puntocom transmitiendo desde la capital de arauca esto es noticias la lupa araucana buenas noches sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero la lupa araucana los invitamos a ver nuestros titulares más de mil babillas se encuentran atrapadas en un barril en la vereda matapal de flor amarillo en arauca buscan salvarle la vida a esta especie animal corporinoquía inspeccionó el lugar donde se encuentran las babillas muriéndose dice que esta zona es de parques nacionales y no jurisdicción de ellos gobierno departamental instaló un pozo profundo con el fin de llevar agua a las babillas que mueren por la fuerte sequía también dice que la tala de árboles y el taponamiento de caños serían las causas por decreto presidencial y la llegada de coronavirus a colombia suspenden las fiestas en grabo norte y el tamaño nato decreto habla que no se pueden agrupar más de 500 personas ministerio de salud capacitará a funcionarios de la unidad de salud como detectar el coronavirus también fue ubicado personal en el puente internacional terminales terrestres y aéreos comité de ganaderos de arauca enviará un documento al ministerio de agricultura los incumplimientos del ica y la oíe con la mesa de trabajo también radicó una vía jurídica para anular dicha resolución la alcaldía de saravena envías pavimentan la avenida 13 de esta localidad según habitantes de saravena esta vía se encontraba deteriorada desde hace muchos años miles de babillas se mueren en la vereda matal de flor amarillo del municipio de arauca por la gran sequía que se presenta para esta época el presidente de la asamblea de arauca fue quien prendió las alarmas noticia la lupa araucana llegó hasta la vereda matal de flor amarillo del municipio de arauca donde se encuentran varias babillas atascadas en el barro debido a esta sequía que se presenta en esta región del país la comunidad de la vereda de matal flor amarillo del municipio arauca denunciaron que más de un centenar de babillas están a punto de morir por la falta de agua hasta allí llegó el presidente de la asamblea departamental y una comisión del gobierno departamental municipal de arauca bueno el día de ayer visitamos el sector del matal de flor amarillo y la misma comunidad me informa de la situación me apersoné viajé hasta acá y efectivamente encontramos algo catastrófico para el departamento de arauca que este caño está totalmente seco y finalmente tenemos más de mil babillas atascadas totalmente en el lodo y ayer alcanzamos a contar más de seis cadáveres de estas babillas que en algunos sectores ya está dicho de que son animales que están en vía de extinción ayer mismo en la tarde hablé con el secretario de agricultura departamental el municipal con corporinoquia y efectivamente hoy estamos acá para tomar acciones inmediatas porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia este este riesgo que están tomando estos animales acá en este lugar debido a la falta de agua también hacerle un llamado al gobierno nacional para que por parte del ministerio de agricultura envíen ayudas para esta región que en época de verano sufre demasiado no solamente se están muriendo las babillas el ganado de los finqueros de la gente del llano está sufriendo graves consecuencias y no tenemos ayudas por parte del gobierno nacional el presidente de la asamblea departamental de arauca juan cuenza manifestó que se implementarán unos pozos profundo para suministrarle el agua a las babillas bueno hoy se va a hacer un puntillo de tres de tres pulgadas para empezarle a echar agua con una motobomba de tres pulgadas para empezarle hoy por lo menos echarle agua todo el día y estos 15 días seguido estarle echando agua con una motobomba que logramos conseguir con la secretaría de agricultura municipal y departamental y viene todo un equipo interinstitucional a trabajar en pro de estas babillas porque hoy la prioridad es salvar todas estas babillas sino las futuras generaciones no van a poder disfrutar de estos animales el líder político aseguró que la comunidad de otros sectores le han informado que también se encuentran algunos pozos secos y que necesitan suministrarle el servicio de agua para poder salvar a estos animales bueno si nos han informado algunos caños en el sector están totalmente secos los pozos aquí están secos y pues al parecer en este sector es donde se están agrutinando absolutamente todas ayer vinimos sobre las 11 de la mañana y había el doble de esta cantidad entonces es bastante preocupante porque no solamente son las babillas hay también chigüires y hay venados que no tienen donde tomar agua y finalmente se nos está muriendo la fauna del departamento de Arauca desde las horas de la mañana iniciaron a trabajar el pozo profundo para poder suministrarle agua a las babillas para poderle salvar la vida el primero en llegar a este sector fue el presidente de la asamblea departamental juan cuenza y hoy llegan con una comisión del gobierno departamental y municipal para ubicar un pozo profundo y darle una pronta solución la corporación autónoma regional de arauca corporinoquia inspeccionó el lugar donde se presenta la muerte de varias babillas en la vereda matal flora amarillo en este sector del departamento de arauca parques nacionales es quien tiene que proceder la corporación autónoma regional de arauca corporinoquia inspeccionó el lugar donde se encuentran las babillas estancadas en un barrial por la sequía que se está presentando en esta región del país si en el día de ayer efectivamente se pronunció la comunidad y nosotros radicamos una queja formal por afectación de la sequía específicamente presencia de babillas la cual estamos verificando el día de hoy se trata de una emergencia nos encontramos en jurisdicción la comunidad dice que esto es jurisdicción del distrito especial de parques nacionales entonces no estaríamos dentro del área de competencia nuestra sin embargo pues hacemos presencia y estaremos comunicando a parques nacionales para que sean ellos también se atiendan la 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 denuncia el funcionario corporinoquia narauca wilder josé martínez manifestó que la falta de agua y oxígeno las babillas se están muriendo si o sea estamos verificando que las condiciones físicas las condiciones ambientales pues ya es crítico están en ausencia de oxígeno y muy seguramente esta especie no sobrevive en más de ocho días ya podemos ver algunos cadáveres algunas babillas ya en descomposición la corporación autónoma regional de arauca corporinoquia con esta problemática se tiene que actuar es ante la coordinación de gestión del riesgo no aquí hay que actuar bajo el principio de la ley 1523 el tema de gestión del riesgo y sea el ente territorial a través del comité de gestión del riesgo pues nosotros estamos en el día de mañana nos vamos a desplazar a otros puntos que ya se habían identificado el año anterior y la idea es pues a atender la emergencia y evaluar en comité de gestión del riesgo para ver qué acciones se toman frente por lo menos brindarle las 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 primeras situaciones que sería dotarle de agua por último aseguró que en la vereda matal flor amarillo también se están afectando otras especies pues en el lugar vemos que es un ecosistema y hay otro tipo de fauna encontramos huellas y encontramos materia fecal propio de chigüires y otras especies estos puntos pues realmente deben ser tenidos en cuenta y para los próximos años para que se tenga en cuenta o sea frente al cambio climático la situación de sequía que se viene presentando pues estos puntos son se deben de atender de manera oportuna esta área el municipio arauca tiene competencia es parques nacionales y no corporinoquia la secretaría de agricultura departamental ubicó un pozo profundo para poder suministrarle agua a las miles de babillas que se encuentran enterradas en un barrial la deforestación y el cambio climático serían las causas de esta emergencia ambiental una comisión del gobierno departamental llegó hasta la vereda matal de flor amarillo donde se está muriendo centenales de babillas con el fin de adecuar unos pozos profundo para poder suministrarle el agua y poderla salvar si el día de hoy estamos acá atendiendo una emergencia ambiental acompañado de varios digamos instituciones del departamento se encuentra la secretaría municipal se encuentra alguno el diputado juan cuenza y la secretaría con profesionales de la secretaría departamental estamos en una situación de emergencia en el momento se está realizando un puntillo que busca mitigar poderle suministrar agua a este espacio para poder salvar las vidas de las especies que en este momento se encuentran acá que son las resistentes creemos de que no solamente estas especies están acá sino que al momento de llegar las todo la el equipo como tal se han desplazado se han retirado para otro otro sector entonces las que están acá son las que presentan adaptabilidad a este digamos así a este medio como tal un medio que ya no le está brindando las condiciones ambientales para poder sobrevivir entonces como secretaría estamos acá haciendo el acompañamiento brindándole a este espacio mitigando tratando de hacer una acción ambiental para poder que estas especies no mueran en su totalidad El secretario de agricultura departamental de Arauca Víctor Pinzón manifestó que por el momento solo se ubicará un pozo profundo En el momento hemos contemplado solamente la ubicación de un solo pozo, un solo puntillo de 3 pulgadas que creemos que vamos a poder en mediano plazo poder recuperar no recuperar digamos la zona porque es un tema bastante amplio pero si vamos a poder conservar las especies que están acá Según el funcionario del gobierno departamental al parecer esta especie podría estar en vía de extinción en el departamento de Arauca Sí, no hablemos que estén en vía de extinción pero sí es importante y es una especie importante para la zona de Arauca es importante como cualquier otra especie, requiere de la atención, requiere de poderle brindar los medios para que ella estén acá en este hábitat como tal La sequía que se está presentando en esta región del país es por causa del cambio climático Es un producto de cambio climático, producto de la tala, la quema de la sabana, la tala de árboles en la zona de Piedemonte El desvío de los cauces, de los cauces de los ríos, de los caños, el taponamiento de caños Bueno, todo este tipo de cosas, de actividades que realizamos en la sociedad han producido y este es el efecto como tal Siempre está presentado en que en el departamento de Arauca tenemos dos periodos, uno de lluvia y otro de sequía Entonces en el periodo de lluvias, actualmente se está concentrando en un periodo, las lluvias se concentran en un periodo corto Y las épocas de verano se concentran en un periodo largo Entonces la invitación es a la comunidad a no realizar las actividades de quema de la sabana A las demás personas a no hacer taponamiento de caños Porque esto es producto de todas las actividades indiscriminadas que realiza el hombre como tal Y nosotros como Secretaría estamos haciendo unos proyectos que van a tratar de mitigar Todo este problema que se presenta en el departamento como tal La administración departamental estará atenta a la problemática ambiental Que se está presentando en la vereda Matal Flor Amarillo de la capital araucana Con más de dos mil babillas Los invitamos a ver nuestros comerciales y ya regresamos con más de La Lupa Araucana Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente Hola, soy Raquel Parales Velásquez, gestora social del departamento de Arauca Quiero invitarlos a que conmemoremos la Semana de la Mujer Participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la Secretaría de Desarrollo Social La S. Moreno y Clavijo Con acompañamiento de la Fundación de Corazón por Arauca y la Fundación Cardiovascular de Ucaramanga Porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos Las esperamos este 6 de marzo en Arauquita 9 en TAMED, 10, 11 y 13 de marzo en Arauca Nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas Soy mujer y el compromiso es conmigo Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo En la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados Mayor información en el 317-680-4286 317-811-6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de San José de Cravo Norte? Soy Johnny Rivera Recuerde que este 22 de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos En la Casa Grande del Llanero Con toda mi agrupación Los Porteños No se lo pueden perder Allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero Celebra sus fiestas patronales Del 19 al 22 de marzo del 2020 Invitan Yomar Nieves Alcalde Facundo Castillo Gobernador de Arauca Orgullosamente Craveños Si tiene información sobre grupos al margen de la ley Que afecten la convivencia y seguridad ciudadana Llámenos ahora Informar si paga Línea Antiterrorista Nacional 018-1919-621 O al 314-358-7212 Línea Antiterrorista Nacional Por el decreto presidencial por el coronavirus en Colombia En el que se ordena suspender eventos donde agrupen a más de 500 personas La gobernación de Arauca suspendió las fiestas de Cravo Norte y el Tameño Nato Luego que se conociera el decreto emitido por la Presidencia de la República De suspender eventos que agrupen más de 500 personas Por la llegada del coronavirus a Colombia En el departamento de Arauca se suspenderán las fiestas de Cravo Norte y el Tameño Nato Exactamente, quedan suspendidas hasta nueva orden Se estudiará más adelante la posibilidad de hacerlos en otra fecha Pero por ahora quedan suspendidas a raíz del anuncio presidencial que hubo en el día de hoy Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Las autoridades están listas para realizar el control en los diferentes municipios El único, además es el único legalmente donde pueden Así que las autoridades están con todo el compromiso para realizar el control estricto que se requiere En los próximos días se realizará una reunión con la diócesis de Arauca Para tratar el tema de la Semana Santa por el coronavirus No, la verdad que no había contemplado el tema de la Semana Santa De la misma manera también vamos a realizar otro evento de donde invitemos a la Iglesia Católica Pues que ustedes saben que es un evento que se realiza todos los años Y es donde hay un gran hacinamiento de público Pero por ahora no hemos tomado ninguna medida al respecto El primer mandatario de los araucanos aseguró que las actividades de la gestora social también quedarán suspendidas Por las medidas se tienen que suspender a raíz del anuncio presidencial Y evitar que se presente algún caso en el departamento de Arauca En las horas de la tarde se realizó un consejo de gobierno para estudiar si se suspenden las clases En las diferentes instituciones educativas del departamento de Arauca por la llegada del coronavirus Precisamente ahorita tenemos un consejo de gobierno donde vamos a estar con el secretario de Educación Y también para ver que medidas tomamos aquí en las instituciones educativas ¿Hay alguna otra actividad en el departamento de Arauca para las dos fiestas que agrupen más de 500 personas Que los alcaldes le hayan informado? Por ahora no, por ahora son las fiestas de Carabón Norte y el Tameño Nato Que son las que se toma la decisión de suspenderlas Estas son las primeras medidas que toma el gobierno departamental en esta región del país Por la llegada del coronavirus a Colombia El Ministerio de Salud capacitará a los funcionarios de la Unidad de Salud de Arauca En cómo detectar el coronavirus También se ubicarán funcionarios en el Puente Internacional José Antonio Páez Y las terminales de transporte terrestre y aéreo La próxima semana el Ministerio de Salud capacitará a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Cómo se debe detectar el coronavirus Los funcionarios llegarán el próximo martes Aquel día martes por parte del Instituto Nacional de Salud Nos van a estar entrenando en el Laboratorio de Salud Fronterizo Sobre la técnica para detectar el coronavirus El Laboratorio de Salud Fronteriza cuenta con un equipo de PCR molecular El cual está en perfecto funcionamiento Y este es el equipo que se utiliza para la detección también del COVID-19 En este momento el laboratorio está haciendo detección de H1N1 Y con el entrenamiento que vamos a recibir el día martes A partir de la semana entrante vamos a estar preparados para hacer un diagnóstico en menos de 24 horas El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras Manifestó que los hospitales del Departamento de Arauca Se adecuaron a algunos sitios para atender cualquier caso También es importante informarle a la comunidad Que todos los hospitales se encuentran con los protocolos debidamente activados Cuentan con los insumos necesarios Como lo es los respectivos tapabocas y los respectivos trajes biológicos Para atender si se presenta alguna eventualidad de un paciente Y lo otro importante es que todos los hospitales tienen ya sitios destinados Para realizar un aislamiento en caso de que no llegue a presentar alguna enfermedad De otro lado la Unidad Administrativa cuenta con 2.500 tapabocas Para alguna eventualidad en que se nos presente alguno de estos casos Y también vamos a estar en el punto fronterizo en el puente internacional Con un personal destinado de forma permanente de lunes a domingo Detectando casos precozmente de enfermedades gripales Y les vamos a suministrar también el tapabocas para poder hacer contención de la enfermedad El jefe de la cartera de salud aseguró que en estos momentos Se cuenta con personal en el aeropuerto y en la zona de frontera Sí, en este momento tenemos personal en el puente internacional Y tenemos personal en el aeropuerto de forma permanente Estamos en esperas que nos lleguen los detectores de temperatura digitales Y que actúan con láser que evitan el contacto con las personas Esperamos que el día miércoles ya los tengamos aquí en nuestro departamento Para comenzar también a reforzar el tema de un diagnóstico precoz El funcionario indicó que existen algunas informaciones Que en Arauca no se puede presentar este virus por la alta temperatura Y aseguró que es totalmente falso Hay una información que está corriendo en los medios de comunicación Que nuestro clima no es el más apropiado para que se presente esta enfermedad Al respecto, no es cierto La enfermedad se puede presentar también en nuestro departamento No hay una exclusividad que por bajas temperaturas o altas temperaturas No se presente este virus Recordemos que la condición para transmitirla es el contacto Ya sea a través de estornudo, ya sea a través del contacto físico Es básicamente la condición para que se transmita Más no hay una barrera por el tema de temperatura También señaló que en el departamento de Arauca No existe ningún caso de posible coronavirus En este momento no tenemos ningún caso probable El último que tuvimos, recordemos que fue hace más o menos 20 días Se le tomaron las respectivas muestras de sangre y de faringe Fueron enviados al Instituto Nacional de Salud Y a los cuatro días obtuvimos el resultado negativo Las autoridades de salud toman todas las medidas preventivas Para evitar que ingrese este virus a esta región del país Comité de Ganaderos de Arauca inició acciones jurídicas Contra la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Le exigen al Ministerio de Agricultura Que cumpla con la comisión del OIE para la reunión en Arauca El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca Iniciaron acciones jurídicas contra la resolución Del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la OIE A los ganaderos lo dejaron plantado con la mesa de trabajo Pues mira, de verdad, esto es muy triste Esto es un desplante muy grande que nos hace el ICA Yo digo el ICA realmente a los ganaderos Porque es una reunión que se había concertado Y ellos mandaron por escrito la invitación Pero lamentablemente no informaron por escrito El gobernador, el secretario de Agricultura Ha estado muy pendiente y ha sido muy gentil De coordinar esta reunión Hoy que estamos aquí todos estábamos pendientes Se verificaron correos, se verificó por todos los lados Y en ningún momento por escrito Mandaron un oficio donde estén cancelando dicha reunión Para nosotros es una bofetada La presidenta del Comité de Ganaderos de Arauca Jenny Caropreces manifestó que esta resolución Se debe concertar con los ganaderos del Departamento de Arauca Porque de verdad lo único que buscamos Es que se socialice la resolución 06865 de 2020 Porque hay muchas cosas Esta resolución nunca se socializó Hay muchas inconformidades Hay muchas cosas que se tomaron en contra de la región En contra de las condiciones reales del municipio Del departamento, de los departamentos de la zona de alta vigilancia Hay una falencia muy grande en el resolutivo O sea que de verdad consideramos Que esto se debe concertar con el ganadero Se debe llegar a acuerdos Para sacar una verdadera resolución Que no afecte y que no atente Con la economía del ganadero de la región Además, dentro de todas las cosas que hay Pues también el ICA tiene muchísimas falencias Y ellos tienen que mejorar Ellos no pueden seguir exigiendo e imponiendo resoluciones Y obligando al ganadero a someterse A nosotros nos importa muchísimo el estatus del país Nos importa muchísimo la recuperación de estatus Como libre con vacunación de la fiebre actosa Y por lo tanto no estamos en contra de ellos Queremos defenderlo Pero queremos que todas las medidas se concerten Y se tomen con los ganaderos La vocera de los ganaderos aseguró que se enviará un documento Donde dan a conocer los inconformismos que tienen con el ICA Pues la verdad en este momento aquí todos reunidos Vamos a sacar un documento Donde nos manifestamos públicamente Con una inconformidad total Nosotros ya tenemos, impusimos una tutela Estamos esperando a que salga ese fallo Y pues aquí precisamente vamos a coordinar Con todos los ganaderos de todos los municipios Las acciones que vamos a tomar posteriormente Pero como quiero recalcar Que hemos estado muy atentos a concertar Y a dialogar siempre con el ICA Pero ya vemos que Pues nosotros no somos importantes para el ICA El ministro de Agricultura se comprometió A que una comisión de la OIE Venía al departamento de Arauca Y no cumplió Si, eso es muy cierto Eso fue de los acuerdos que hubo con el ministro Ya le solicitamos al secretario Porque debemos seguir un conducto De que teníamos que llamar al ministro Y escribirle al ministro Y eso lo vamos a hacer Un documento se le va a redactar al ministro Porque la presencia del ICA Era una exigencia nuestra Y una persona que fuese diferente A la directora general del ICA A una persona de la comisión De la OIE Que tuviera voz y voto Y que pudiera acordar con nosotros Algunos cambios O manifestarle algunas cosas De las cuales no estamos de acuerdo Todas estas falencias Que se están presentando Con la mesa de trabajo Acordada entre el ICA Y los ganaderos Se le hará conocer Al ministro de Agricultura Los invitamos a ver nuestros comerciales Y ya regresamos con más De La Lupa Araucana Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Hola Soy Raquel Parales Velásquez Gestora Social Del Departamento de Arauca Quiero invitarlos A que conmemoremos La Semana de la Mujer Participando De las Jornadas de Salud Que hemos programado Junto a la Secretaría De Desarrollo Social La S Moreno y Clavijo Con acompañamiento De la Fundación De Corazón por Arauca Y la Fundación Cardiovascular De Bucaramanga Porque las mujeres Necesitamos garantía En nuestros derechos Las esperamos Este 6 de marzo En Arauquita 9 en TAMED 10, 11 y 13 De marzo En Arauca Nuestro compromiso Es y será siempre Garantizar calidad de vida A las familias araucanas Soy mujer Y el compromiso Es conmigo Llegó la segunda edición De la Maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo En la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta ya no adentro Y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos A repartir Se premian los 5 primeros puestos De cada categoría Instricciones abiertas En los puntos autorizados Mayor información En el 317 680-4286 317-811-6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta ya no adentro Es para vivirlo Disfrutarlo Y sufrirlo Hola, hola ¿Qué tal mis amigos De San José de Cravo Norte? Soy Johnny Rivera Recuerde que este 22 de marzo Estaré con ustedes Cantando mis éxitos En la Casa Grande del Llanero Con toda mi agrupación Los porteños No se lo pueden perder Allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero Celebran sus fiestas patronales Del 19 al 22 de marzo Del 2020 Invitan Yomar Nieves Alcalde Facundo Castillo Gobernador de Arauca Orgullosamente Craveños Si tiene información Sobre grupos al margen de la ley Que afecten la convivencia Y seguridad ciudadana Llámenos ahora Informar si paga Línea Antiterrorista Nacional 018-1919-621 OAL 314-358-7212 Línea Antiterrorista Nacional Después de varios años La Administración Municipal de Saravena Pavimentó la Avenida 13 De esta localidad El Secretario de Planeación Municipal Aseguró que existe un convenio Entre la Alcaldía de Saravena E Indias Luego de muchos años Por fin la Administración Municipal de Saravena Inició la pavimentación De la Avenida 13 De esta localidad Esto es un convenio Entre la Alcaldía de Saravena E Indias Dijo muy buenos días Para toda la comunidad Del municipio de Saravena Gracias a Dios Y a las gestiones De nuestro alcalde Wilfredo Gómez Dijo venimos adelantando Dijo este mejoramiento vial Sobre la carrera 13 Ya que pues dijo Sobre esta vía Hacía muchos años Que no logramos Hacer algo pues contundente Referente a la modalidad De lo que tiene que ver Con esta aplicación De una carpeta Que aguante Que pueda tener una duración Que le sirva Al municipio Para una buena movilidad Entonces En este momento Lo que se hizo Fue un convenio Con Indias Ya que esto era Un contrato de suministro Más no de obra Eso hay que tenerlo muy claro Y nosotros como municipio Entramos a intervenir Colocando maquinaria Y ellos colocan Todo lo que es el asfalto Y las máquinas principales Para la aplicación Y el mejoramiento De este material Según el secretario De planeación municipal César Torrealba La administración municipal Busca que la imagen De Saravena cambie Lo que busca La administración municipal Unidos en las diferencias Es que Saravena cambie Que Saravena tenga Otra cara Que veamos Como comienza Nuestro municipio A generar desarrollo Desde los primeros meses De esta administración El doctor Wilfredo Efectivamente comprometido Con cada uno De los sectores Pues está buscando Y gestionando recursos Por todos los lugares Queremos disculparnos Nuevamente Con las comunidades Acá con los comerciantes De pronto Porque les estamos Obstaculizando Sus negocios En este momento Pero simplemente Es un par de días Y va a quedar Pues mejor La movilidad Para todos Y más Amplias Hablemoslo así La visión Que se tiene Referente a nuestro municipio Más siendo esto Una vía de orden nacional El funcionario manifestó Que en los próximos días Esta avenida 13 Quedará habilitada Mire En el transcurso De un par de días Ya queda habilitada Con el transcurso Lo que estamos haciendo Aspiramos a llegar Una cuadra Más allá de la 20 Es lo que alcanzaremos En este momento Pero de acuerdo A las supervisiones Que hemos tenido Pues notamos Que eran los tramos Más deteriorados Que tenía la carrera 13 Y que estaba presentando Mayor accidentalidad La pavimentación Se realizará A la doble calzada De la avenida 13 Del municipio de Saravena Efectivamente Sí, claro Esto El tema aquí De la 13 Es en ambos sentidos Así inicia La administración Del alcalde Wilfredo Gómez A cumplir Sus primeros compromisos De campaña Y así terminamos Con esta emisión Del día de hoy Los esperamos Como siempre Mañana a las 7 De la noche Gracias por seguirnos A través de nuestras Redes sociales Que tengan una buena noche